Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy, como bien estuviendo en pantalla, tenemos un gran desafío empezado por aquí en el cual vamos 7-1 y os quiero compartir el mazo que me está funcionando tan bien para poder haber llegado hasta aquí. Estamos jugando este mazo de rey esqueleto con ejército, con rompemuros, con excavadora, con la torre infierno para darle un poquito de solidez en defensa, bola de fuego, bats y bomber. Un mazo bastante chulo, sobre todo muy entretenido, que de momento nos está funcionando bastante bien. No me preguntéis contra qué he perdido porque lleva el desafío así como dos o tres días, entonces ni siquiera me acuerdo de cuándo perdí esa partida ni contra qué mazo lo hice. Vamos a tratar de conseguir las 12 en este vídeo y dicho esto, vamos ya con la primera partida. Primera partida del vídeo por aquí, nos va contra el compañero Seven, que no me da ni siquiera tiempo a presentar la partida porque ya empezaba por ahí con sus nueves con lanza al puente. A ver, respondemos con bomber bastante bien, con nueves con lanza, analizando un poco el meta, podría ser un zapey de megacaballero, podría ser algún miner control o podría ser algún mortero bait. Yo creo que no hay más mazos con esos nueves con lanza y el barril de esqueletos a día de hoy, al menos que yo sepa, en Clash Royale. Metemos por aquí al rey esqueleto, que se van a morir bastantes unidades para poder llenar la barrita verde y luego activar la habilidad con todo el potencial. Ahí está el miner del compañero. Meto los bats por aquí. En teoría debería tener el zapey, dragón infernal, megacaballero, el mazo que conocéis de toda la vida y que seguro que habéis utilizado alguna vez en Clash Royale y si no es porque lleváis jugando a Clash Royale muy, muy poco tiempo. Como no tenemos ahora mismo los bats y hay que tradear al dragón infernal, vamos a meter por aquí la torre infierno. Pensad que acaba de gastar el zapey, entonces le voy a activar la habilidad 100%. Si tira el MK, pensad que también tengo luego la torre infierno que me lo puede tradear sin ningún tipo de problema. Además de que los esqueletos le están metiendo tremenda paliza y nos va a salir bastante bien. El rival se ha forzado a tirar esos bats por ahí. Yo voy a tener que hacer un poco la de Ronaldinho con el ejército de esqueletos para distraer a este señor porque si no me podría partir la torre, no nos vamos a engañar. Y ahora que ha gastado el MK, pensad que ahora mismo solo tiene la pandilla metemos excavadora, metemos rompemuros y dragones de esqueletos que no sabía que llevaban su mazo, por cierto. Vamos a meter creo que por ahí un poquito de daño, van a conectar los dos rompemuros, se muere un dragón, empieza a meter el bomber y la excavadora y nos sale bastante bien la cosa. Pensad que es un mazo sin hechizo fuerte, entonces si ha gastado el MK, un ataque de excavadora o rompemuros al rival lo tiene que partir. Más sabiendo que acompañábamos con un bomber, en caso de que tirase pandilla o cualquier unidad así pequeñita terrestre, el bomber se las iba a quitar de medio sin demasiados problemas. Creo que va a meter el dragón infernal, así que vamos a tratar de tirar los bats lo antes posible para poder tradear a ese señor. Imagino que ahora va a querer meter el zap. Bueno, si no mete el zap, ahí van otras tres almas más los bats, así que le vamos a activar la habilidad para que gaste la descarga en defensa porque pensad que me vendría muy bien para luego poder defender con torre infierno, con ejércitos de esqueletos y con todas esas cosas. Aquí va a caer una bola de fuego bastante interesante. Voy a tener que distraer por aquí en lo que el bomber se ocupa de matar al miner. Aquí van unos bats de nuevo, el rey esqueleto que empieza a acumular unas cuantas almas. Y si no la liamos demasiado esta partida, la tenemos bastante controlada como para llevárnosla. Quedan 40 segundos. Metemos la escabra para asegurarnos de tirar esa torre y no tener que invertir la bola de fuego en ello. Ahí va a caer un MK. Vamos a meter por aquí la torre infernal para defenderlo tranquilamente. Vamos a preparar la bola de fuego para todo lo que viene por ahí. Metemos el bomber bien atrás para acabar con el miner que debería tirar el compañero. Aquí va a caer la bola de fuego, el MK haciendo lo que puede. Pero bueno, aunque nos conecte un poquito la torre nos da bastante igual porque pensad que tiene mucha vida. Ya podíamos haber tirado el ejército de esqueletos, pero es mejor ahorrar un poquito de elixir y asegurarnos de defender a todo lo que iba a venir después. Porque ese mediacaballero no tenía la vida suficiente para terminar tumbando nuestra torre. Quedan 10 segunditos. Aquí metéis un poquito lo que viene siendo el autobús. Un ejército de esqueletos para ir de miner. Aquí tiráis una bola de fuego a los bats y a los dragones de esqueletos. 3, 2, 1. Conseguimos ganar así la primera partida. Muy bien aprovechado el por uno que es donde realmente le podíamos hacer un montón de años y vamos ya con una segunda. Segunda partida por aquí nos da contra el crack de Christian Hero de Churks YouTube. No sé si he dicho bien el nombre del clan, pero entended que es un poco complicado. Bomber por aquí para defender al miner. Rompemuros para meter un poco de presión. Evidentemente tenemos un mazo que se beneficia mucho de jugar en el por uno elixir porque ciclamos demasiado, demasiado rápido. Tiene miner, tiene mosquetera, puede ser globo con golem de hielo que tiene toda la pinta de que va a ser ese mazo. Podría ser algo de meca pero con el golem de hielo ya prácticamente lo vamos descartando. Si lleva bats hay una carta o un hechizo pequeño que tiene que haber sustituido para poder incorporarlos en el mazo. Vamos a meter la escadora por aquí para presionar. De momento no debería tener demasiadas defensas para ello. Tiene el mini peca. Vamos a meter los rompemuros por aquí para presionar. Básicamente para baitear hechizo pequeño. Así luego podríamos defender con el ejército de esqueletos bastante tranquilitos a ese mini peca. Aunque con la vida que tiene ni siquiera debería ser necesario. Metemos por aquí el ejército de esqueletos. Voy a tener que meter una torre infernal para extraer al globo. El bombe ocupándose del miner. No sabemos si tiene zapo o no. En teoría esos mazos por lo general se suelen jugar con bola de nieve. Que eso nos facilita bastante la defensa porque no puede reseter a la torre infernal. Pero sí, vamos a llevar cuidado porque puede venir acompañado de miner en modo prey. De espíritu eléctrico por ahí. Y al no tener hechizo pequeño es bastante probable que nos termine saltando en la torre infernal. Lo vamos a tener que liar mucho a este señor con el rey esqueleto. Así que en una de esas metemos nuestro rey esqueleto acompañado de un ejército para poder acumular un montón de almas. Buen ataque que ha hecho por aquí el rival. Metemos por aquí el bomber porque ha tirado el espíritu eléctrico para matar a los bats. También un ejército de esqueletos porque si no ese mini peca nos conectaba de la torre. Y si viene el globo podemos defender tranquilamente con una bola de fuego. En teoría debería tener un hechizo pequeño ahora o algo por ahí para defender ese ejército de esqueletos más bomber. Espero que no meta globo, la verdad que me perjudicaría un poquito que me tire globo por aquí. Pero no vamos tan mal realmente. Nos ha hecho un ataque de esos de mini peca golente y oro al puente que una vez estemos en el x2 no le va a funcionar. Porque mientras tenga el ejército disponible se la vamos a terminar liando un montón. Voy a meter por aquí la excavadora. Vale, nos hace el ataque con el globo. Metemos la torre infernal de este lado. Eso es lo que os decía. Nos podía caer el predig, el espíritu eléctrico. Pero vamos, que si ponéis la bola de fuego vais a limpiar zona a la perfección. Ahora que hemos defendido su ataque podemos empezar tranquilamente con el rey esqueleto por aquí. Vamos a ver si nos hace la del mini peca. Ahí está con el golem de hielo. Sería muy clave. Va a meter el globo también. Aquí voy a tirar una excavadora para distraer un poquito a todo lo que viene de este lado. Para distraer al mini peca, para distraer al globo. Ahora voy a poner unos bats por aquí. A este señor creo que le voy a activar la habilidad. Sí, me sale bastante rentable. Ese globo no va a llegar absolutamente a nada. El bomber que sigue avanzando. Le forzamos el golem de hielo. La mosquetera esa puede ser un problema, la verdad. Nos voy a engañar. Vamos a meter el bomber por aquí porque quizá cae el globo con ese golem de hielo para tratar de aprovechar lo que quedaba de vida. Aquí vamos a meter el rey esqueleto y ahora sí tenemos la rotación que queríamos. Con el ejército de esqueletos disponible que voy a tirar aquí al puente simplemente para acumular almas. Aquí meto rompemuros y bats porque él debería defender con golem de hielo y bats. Activamos por aquí la habilidad de nuestro rey esqueleto que empieza a generar un montón de almas. Los rompemuros se estreñan en la torre. El mini peca se está llevando tremenda paliza. La verdad que no sé qué está pasando. Metemos la excavadora, el bomber, los rompemuros. Ahora no dejamos de presionar porque tenemos al rival bastante complicado. Va a tirar bats. Metemos los nuestros también por ahí para acompañar un poquito. Rompemuros que hace muy bueno en la torre. Y después de esta presión increíble vamos ya con la siguiente partida. Habéis visto en la anterior partida lo que es tener claras las cosas desde el principio de la misma partida para poder sacarla adelante. Sabíamos que teníamos que hacer para ganar la jugada de ejército de esqueletos con el rey esqueleto para tener cargada la barrita verde. Y evidentemente veíamos que no tenía muchas defensas para esa especie de cementerio que vamos a estar generando. Y finalmente terminó sucediendo eso. Vale, barbar el con bruja madre. Debería ser el peca que está jugando todo el mundo. También podría ser un gigante eléctrico pero lo dudo un poquito más. Ahí está el caballero dorado. Así que descartamos al gigante eléctrico y nos enfocamos en un peca. Para los bats él ahora mismo solo tiene su mago eléctrico a no ser que lleve veneno. Bola de fuego no le va a tirar a los bats. Un veneno podría llegar a ser pero lo dudo también un poquito bastante. Voy a meter los rompemuros por aquí para distraer por si ese señor quiere activar el dash que no me termine de partir la torre. Y al mago eléctrico lo vamos a defender tranquilamente con un bomber por aquí. Vale, aquí podemos meter el rey esqueleto super chill para defender al principio oscuro. No he metido el ejército de esqueletos porque pensad que luego iba a tener que poner el rey esqueleto para poder sacarle partido. Entonces la verdad que no interesaba demasiado. Cuidado porque ha dado hasta el principio oscuro que es una muy buena defensa que tiene su mazo para la excavadora. Así que podemos aprovechar para presionar por aquí. Si tira bruja madre ponemos bola de fuego. Ahí no vamos a tirar nada más. Pensad que al gastar el barbarril tenemos el ejército de esqueletos super free para poder defender a esta carnea sin ningún tipo de problema. Ahora debería de tirar la bruja madre a la cual vamos a hundir rápidamente con una bola de fuego para que no genere demasiados burquitos y metemos rompemuros por la otra para no dejar respirar a este señor. Vale, tiene que gastar por ahí el mago eléctrico. Lo vamos a defender con unos bats. Los esqueletos que oye parece que no, pero 150-200 de año. Ha metido la torre del compañero Enderman. La torre infernal nos puede servir mucho en este matchup. No lo había pensado, pero claro. Tiene peca, tiene carnera, tiene el caballero dorado que son cartas que sufren bastante contra el infierno y pensad que no tiene ningún reseteo a no ser que lleve rayo como hechizo fuerte que lo hubo bastante. No os voy a engañar. Rey y esqueleto para defender al caballero dorado que quizás es la tropa que más nos puede complicar más allá de la bruja madre, pero que evidentemente vamos a matar siempre con bola de fuego entonces tampoco deberíamos de tener grandes problemas. Aquí voy a meter la escabra para presionar. Si gasta el príncipe oscuro meteré también los rompemuros para que no pueda defender absolutamente todo. No sé si le va a dar al dash para partirme al bomber. Gasta el barbarril que me viene bastante bien. Tenemos que estar muy atentos porque al poner estos bats quizás nos podía caer esa brujita pero como la ha tirado por el otro lado no vamos a tener demasiados problemas. Pensad que ese peca está defendido en el momento que queramos con un ejército de esqueletos. En este caso le voy a poner un poquito más por aquí arriba y voy a tirar rápidamente el rey esqueleto para que se vayan generando almas y ahora poder activarle la habilidad a nuestro muchacho que debería de llegar a destrozar la torre del compañero. Voy a meter la escabra por aquí y saca de la bruja madre. En mi opinión bastante mala porque... O sea, literalmente no ha spammeado ningún puerco. Pensad que los puercos que devuelve de la habilidad del rey esqueleto son puercos clonados que se mueren de un golpe de cualquier cosa entonces no tiene demasiado sentido. Metemos los rompemuros por aquí por si quería activar el dash de este señor. Esa bruja no la vamos a tener que defender. Pensad que la bruja no hace tanto daño como para tener que preocuparnos en este momento. De defenderla tiramos por aquí la escabra. No vamos a dejar respirar demasiado al rival y más ahora sabiendo que acaba de gastar su peca y que está un poquito bajo de elixir. Le voy a activar por aquí la habilidad. Tiene que gastar el barbarril acompañado de un magoletrio pero si no los rompemos los le dan para adentro. Terminan conectando ambos en la torre y metemos buen daño por ahí. Aquí va a caer una bola de fuego. Matamos al peca, a la bruja madre. Quitamos el escudo al dark prince y nos sale bastante bien la cosa. Aquí ejército de esqueletos. Super chill. Ha gastado la bruja madre. Tiene el barril de barro. Ya sabéis que para el ejército de esqueletos en ataque se queda un poco comprometido y ahora voy a meter tranquilamente mi rey esqueleto desde atrás para poder acumular unas cuantas almas. Aquí va a caer el bomber que creo que lo he tirado un poquito en cuenca. Efectivamente, nos vamos a comer el daño del mago eléctrico por ser un poquito boludos pero no pasa absolutamente nada. Tenemos su torre en 683 de vida. La verdad que yo me preocuparía un poquito si fuese él. Aquí va a caer una bola de fuego en cuanto veamos a la bruja madre. Ya sabéis, nos la quitamos de en medio porque si empieza a devolver porquitos de los bats y de cosas así realmente lo vamos a pasar muy mal. Tiene que caer el mago eléctrico por ahí a ver si los duendes consiguen robar un poquito o al menos lo hacen los bats. Conectaban también los rompemuros por el otro lado. Torre que se le queda al compañero en 300 de vida y a no ser que la liemos demasiado esta partida a priori está bastante controlada. Metemos por aquí la torre infernal para defender a la carnera que ya os he dicho que nos viene bastante bien porque no tiene ningún tipo de reseteo este señor. Tiramos la escabora. Vamos a tirar también los rompemuros en cuanto podamos. Aquí hay una habilidad muy buena de nuestro rey esqueleto que vamos a aprovechar para simplemente generar unidades y que el rival no pueda defender todo. Aquí va a caer una bola de fuego. Los duendes que terminan pegando. La torre que se queda en 69 y conseguimos ganar así una partida más para dejaros ya con la siguiente. Estamos a dos wins de conseguir las 12 victorias en este desafío. Nos está contra el compañero JPFake que pone por ahí el Twitter para spamearse un poquito. Estamos jugando contra Golem de Yelo. Monta que nos ha tirado al principio que no habéis visto. Cañón. Entonces tiene toda la pinta de que va a ser un 2.6 de toda la vida si no habéis jugado ese mazo en Clash Royale. Lo mismo que con el Zappé. Si tenéis un problema ha gastado el tronco podríamos presionar con los rompemuros sobre todo si gastaban unos esqueletos de uno para rotar porque uno de los rompemuros le terminaría conectando sí o sí. Vamos a tratar de ver si el compañero llega un poquito tarde con esos esqueletos de uno y le termina conectando a alguno de los muchachos. Ha tenido que gastar sus dos cartas de uno lo cual no creo que le interese demasiado. Metemos por ahí la bola de fuego. Fijadse un poquito lo que hacemos con la bola de fuego. Tiramos la bola de fuego si se fijáis para acercar la mosquetera hacia nuestro caballero esqueleto o rey esqueleto como lo queráis llamar para poder hacer que termine con su vida porque evidentemente la bola de fuego no es como un rayo y la mosquetera se queda un litro de vida. La habilidad que había sido muy buena el compañero había gastado tronco entonces estábamos obligados 100% a activar esa habilidad ya habéis visto que la torre se le ha quedado calentita al igual que la del otro lado. Ha tenido que gastar ahora su tronco en defensa pero claro con un ejército de esqueleto realmente al puente no vamos a llegar a ningún lado. En todo caso lo podríais hacer si tuvieseis el rey esqueleto en rotación pero como no es el caso vamos a jugar un poquito más conservadores tiramos el bomber por aquí super chill él debería de tirar el monte en algún momento y responderemos con la torre infierno aunque perdamos uno de elixir nos sale bastante bastante bien metemos los bats por aquí para seguir rotando si cae una mosquetera automáticamente ponéis la bola de fuego para hundirle un poco la vida ahí está la mosquetera de la que hablábamos bola de fuego la volvemos a acercar hacia nuestras unidades para que sea un poquito más fácil acabar con su vida aquí debería de caer el monte yo creo que el compañero no sabe que tenemos la torre infierno que parece ser que la hemos tirado con joystick porque ha tarjeteado primero en el monte y después en el golem de hielo torre infierno un poquito inteligente nos viene bastante bastante bien por una línea realmente va a ser muy complicado que podamos llegar a pasar entonces hay que hacer la de la presión a doble línea para volver loco a este señor esa excavadora creo que puede distraer al monte esa excavadora le va a dar la vuelta al monte así que no tiréis la torre infernal lo hemos troleado un poquito al pobre hog rider que no sabía que hacer metemos por aquí la creta esqueletos aprovechando que ha gastado tronco y que ha pasado el golem de hielo ya por ahí para que no nos pueda matar a todo el ejército con la explosión la mosquetera que se queda tiro de bola de fuego con el daño de la excavadora aquí metemos unos bats el monta que se vuelve a pegar la troleada padre los pobres montas del rival lo están pasando horrible de verdad que no me gustaría si algún día vuelvan a hacer reencarnarme en monta de nuestro compañero JP Fake vamos a tirar por aquí la torre infierno de nuevo con joystick para que tarjete primero al monta y después al golem de hielo la bola de fuego esa me da bastante igual pensad que el monta como mucho va a llegar a pegar una en la torre bombercitos estos rompemuros como lo queráis llamar para acompañar directamente al rey esqueleto la excavadora por el otro lado parece que no pero se le complica bastante defender tiramos por aquí los bats uno de los rompemuros que hace un buen en la torre tiramos excavadora el compañero acaba de gastar tronco entonces podéis defender al monta con el ejército esqueleto super chill otra troleada al monta porque el rival que no sé que le pasa hoy con los montas normal que te rías compañero pero si JP es tu ídolo JP con todo el respeto juega el monta mucho mucho mejor que tú tiramos por aquí el bombercito vamos a meter la excavadora ahora podemos acompañar con bola de fuego porque pensad que viene de gastar su win condition su torre ya está muy tocada necesitamos meter daño rápidamente y más si nos ponen a tiro un cañoncito el daño a torre una mosquetera perfecto debería de caer el tronco por ahí 1.20 para acabar la partida pero vamos que yo creo que ciclamos dos bolas de fuego y lo tenemos tiramos por aquí los rompemos para meter un poco de presión cae el espíritu de hielo meto de nuevo la excavadora preparo la torre infierno para defender tranquilamente al monta en caso de que me lo tirase el rival aquí va a caer una bola de fuego para hacer un poquito de daño a la torre ya tenemos para defender de nuevo el ejército de esqueletos pero vamos que nos da la elixir para meter la torre infierno mejor no arriesgar ya sabéis que podéis defender con ejército porque ha gastado el tronco pero imaginad que os cae un parí con bola de fuego lo pasaríais bastante mal tiramos por aquí la última bolita de fuego conseguimos ganar así también esta partida y estamos a una de conseguir las 12 victorias así que vamos ya con la misma vamos con lo que puede ser la última partida del vídeo evidentemente nos quedaría un intento si perdemos esta partida que esa si sería la definitiva pero vamos a ver si lo conseguimos a la primera ha tirado el compañero barbarril mk bats no tengo idea de que lleva porque por lo general tú no juegas mk con bats y barbarril a no ser que se trate de un mazo con reina arquera carnera y todas esas cosas hemos metido buen daño con la excavadora porque ha gastado al barbarril luego creo que ha terminado tirando el mk a los rompemuros y creo que la decisión de defensa que ha tomado el compañero no ha sido la mejor no nos vamos a engañar metemos el lugar por aquí ahí está la reina arquera creo que es el único mazo que se juega con mk barbarril y bats ese de carnera debería llevar bandida debería llevar fantasma y todas esas cosas cuando jueguéis contra reina arquera mucho mucho cuidado con las invisibilidades que las carga el diablo sí que es verdad que tarda un poquito en recargarla y que no es lo mismo que era antes pero tenéis que llevar mucho cuidado porque ya sabéis que si te activa la invisibilidad cualquier tropa que tú pongas en el campo va a desaparecer prácticamente al segundo y medio metemos por ahí la excavadora los bats que pueden molestar un poquito pensad que al tener bats el compañero no tiene espíritu eléctrico que es lo que se llevaba anteriormente en ese mazo vamos a meter por aquí el ejército de esqueletos para que tampoco nos muera el bomber de todos modos lo necesitábamos después para defender al fantasma y nos viene bastante bastante bien la infierno le puede molestar mucho sí que es cierto que tiene rayo y que nos lo puede tirar por ahí pero hasta que llegue el por 2 por 3 no creo que pueda acumular todo el elixir posible para poder hacerlo aquí voy a meter unos rompemuros para distraer a la bandida los bats haciendo un poquito por ahí el aguante solo me ha eliminado a uno entonces el otro rompemuro puede llegar a conectar tiene que forzar el compañero su mega caballero y yo voy a ver si puedo defender si la torre infernal que me renta más tenerla disponible en otras situaciones de hecho es que ya habéis visto que el compañero ha tirado un pereig entonces no habría sido la mejor de las opciones porque tampoco teníamos nada para eliminar a esos bats aquí voy a tirar un ejército de esqueletos porque el mk todavía tiene demasiada vida y si me salta en el bomber la verdad que lo voy a pasar un poquito mal vale la reina arquera no la podemos tradear de ninguna forma no tenemos hechizo que pueda acabar con ella entonces tiramos la escadora para no tener ningún tipo de problema porque la única carta que tenemos disponible para eliminar a esa reina arquera para hacerle un poquito el aguante es el ejército de esqueletos que en este caso no teníamos en rotación tiramos los rompembros por aquí para meter un poquito de presión a ver si el compañero gasta su mega caballero luego me lo voy a tradear con una torre infierno en este caso al lado derecho porque pensad que puede hacer otra vez la de los bats la de Ronaldinho la de tirarlos al medio ya sabéis como funciona la clara royal y como funcionan los rivales con los predix de las torres infierno y todas esas cosas tiramos por aquí los bats porque es lo que tenía que usar para defender aquí si podéis meter una bola de fuego porque le estáis dando a la reina arquera que ya ha recibido daño del bomber entonces se la vais a quitar de en medio bastante fácil y encima hacemos daño a la torre que nos interesa atacar la partida está bastante bastante igualada no sé si la vamos a conseguir ganar pero de momento estamos poniendo un montón de empeño tiramos el rey esqueleto por aquí quizá el de Fie tirara un mega caballero ahí está el mega caballero cambiamos rotundamente la línea porque pensad que ha gastado mega caballero y fantasma que son sus dos tropas de splash que defienden muy bien a la excavadora entonces nos viene bastante bien meter la presión aquí tiramos la torre infernal la adelantadita ahora que ha gastado los bats nos traemos al MK súper fácil luego nos queda ahí con vida para la defensa de una carnera de un fantasma de la reina arquera o de cualquier cosa que termine de tirar el compañero por ahí han vuelto a gastar el fantasma entonces podéis presionar tranquilamente el compañero que imagino está ciclando su MK aquí vamos a tirar los bats mucho cuidado con la invisibilidad de la reina arquera tiramos ejércitos de esqueletos para hacer un poco el aguante y de nuevo volvemos a tirar una torre infierno para instalar un poquito por aquí al MK y a todas esas cosas vale vamos a meter el rey esqueleto pensad que no está tan mal no tener la torre infernal para defender a la carnera porque tenemos doble estructura con la escabora que realmente es una carta que vamos a utilizar como buen condición pero también la podéis usar en caso de emergencia en defensa para parar carneras montapuercos o todas esas cosas el ejército de esqueletos es súper clave pensad que se está jugando mucho barbaridad en el meta y además de darle un montón de valor a la habilidad del rey esqueleto también viene increíblemente bien para defender de nuevo la reina arquera solo la podemos tradear con tropas con el ejército de esqueletos las otras tropas van a morir bastante fácil entonces también ponéis la escabora por ahí en defensa los bots que hacen un poco la guanta aquí tenéis rey esqueleto súper fácil con un ejército de esqueletos además lo que viene increíble porque luego se van a acumular unas cuantas almas para el counter push así que ahora viene el ataque de alegría metemos la escabora por un lado los rompe muros aquí tenemos la habilidad super free aquí va a caer una bola de fuego directamente a esa reina arquera mirad como empiezan a salir esqueletos por todos lados empieza a bajar la torre del rival la escabora también mete daño por el otro lado se muere la reina arquera ya no nos tenemos que preocupar encima de defenderla vale aquí el compañero me quiere hacer un poquito la de Ronaldinho voy a meter el ejército de esqueletos por aquí no voy a defender con torre infierno en esta ocasión es mejor usar la excavadora y aquí podéis poner una bola de fuego pensando que tenéis todas las unidades ahí puntitas para sacar un montón de valor a vuestro hechizo quedan 20 segundos realmente no necesitamos meter daño a torre lo único que tendríamos que hacer sería aguantar así que vamos a meter un poquito lo que vendría siendo el autobús sé que no es la mejor forma de ganar las partidas no es la más digna pero de vez en cuando hay que hacerlo metíamos por ahí la bola de fuego aquí va a caer una torre infierno 5 ejércitos de esqueletos se va a quedar hasta el oro rey nos vamos a llevar así las 12 victorias en este desafío ya habéis visto que el mazo no tiene mucho misterio que es bastante divertido que mola mucho jugarlo y que personalmente a mí me mola un montón y realmente funciona muy bien vamos a abrir el cofre ponedme por los comentarios si creéis que va a haber campeón en los cofres aunque sabiendo la suerte que tenemos es bastante poco probable que nos toque un campeón en un cofre de gran desafío pero bueno los 22.000 de oro no nos los quita nadie recogemos por aquí faltan demasiadas comunes en picas de 2 en 2 estamos bastante jodidos 27 torres infiernos 30 torres bombarderas 466 hordas de esbirros que ya me dirás tú para que las quiero pero bueno no está mal porque al final tenemos que maxear todas las cartas 7 excavadoras no está mal porque habíamos jugado excavadora en nuestro mazo así que oye está bien por parte del desafío darnos esa carta aunque ya la podemos subir al máximo también el desafío de muerte súbita que tendréis en uno de los próximos vídeos que oye poquita broma a ver como nos sale eso porque sabéis que es un poco aleatorio pero bueno este vídeo lo vamos a ir dejando por aquí como siempre os agradecería vuestro pedazo de like vuestra suscripción y recordad como siempre utilizar el código Bail en la tienda de Supercell me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo bye Chau! 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 Chau!